Cocinemos con Mariela, con el auspicio de McCormick, Miraflores, Challenger, calidad para tu vida, Farmacias MediCity te lo lleva, Oriental, Industria Alimenticia y Porque Cocinar es Simple con Watson. Bueno, eso es un plato estrictamente para super especialistas de la cocina. ¿Aceite de oliva? Sí, por favor, la receta. No mucho, no mucho. Ok. Ok. La estamos engañando a descargarme. Mira, esto es algo que él inventó, totalmente. Sí, esto es un invento mío de estudiante cuando estaba en la facultad de los 18, 19 años. O sea, no se los recomiendo a nadie, pero me encanta. Oye, qué bacán que fue tu show. ¿Cómo? ¿Cómo rompo los huevos? ¿Rompe los huevos con huevos? ¡Eh! ¡Oh, no! No, 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 eso es parte del show. Yo te rompo los huevos. ¡No! Déjame romperte yo los huevos. Déjame romper los huevos. Yo me rompo, yo te rompo los huevos, che. Déjame romperte yo los huevos. ¡Ay, carajo! Es que se pasa. Dios mío, qué bestia. Bueno, pero que las copas se caen solas. Ya va. Pero ¿por qué esto? Ah, porque tiene que ser... Ya va. A ver, ¿qué más? Oye, esto hay que hacerlo con estilo, realmente. El caos más amoroso que termine, ¿no? Vamos a hacerlo bien. ¡Ay, ay, ay! No, mira que perfecto. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira eso! No, Dios mío. Bueno. O sea, no es una máscara para el pelo. Si entra un poquito de... Bebé, ¿no? De esto, de la cáscara, eso es calcio. Así que eso no le hace daño a nadie. Esperate, déjame ver. Ah, no, es de la mitad aquí y la mitad afuera. Esperate, perdón un ratitito. Perdón un ratitito. ¡Tin, tin! Ya lo iba a agarrar y no se me dejó. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Agarra mi celular, pero seguro se va a caer. Sí, mamá. Ahí está. Yo dándole la vuelta. Ya, vamos. ¿O sea, le ponemos más o no? Más, más. ¿Otro huevo? Sí, venga. Dale, otro huevo. Le voy a dejar la cocina hecha un desastre. Sí, la veo. Carmencita, ya no te va a querer Carmen. Ya no me va a querer. Ya no te va a querer, Carmencita. Silvio, ¿qué es esto? Oye, Carlitos. Dime. ¿Cómo conociste a tu segunda esposa, Maywa? ¿Qué pasa? ¿Cómo la conociste? En un cumpleaños mío en Miami. Yo estaba recién divorciado. ¿En qué año? En el año, hace 20 años ya, 19 años. Ya, ¿y entonces? Y ella venía de un divorcio también. Y entonces, celebramos mi cumpleaños, el de mi hermano Miki. Ya, el oncólogo. Y el de un gran amigo mío. Y lo estábamos celebrando en la casa de este amigo mío. Ya. Y... Se lo reventamos a Carlos. Esto hay que hacerlo con estilo. Ahora, no te traigan, se me caigan estos aquí. ¡Cállate! Oye, ¿no será que le bajamos un poquito la llama? Es que aquí estamos dos inútiles. A ver, espérate, que le bajamos la llama. Un poquito. Baja. O sea, claro, hay que bajar. Ay, ya lo apagué, perdón. Pero no hay un trapito de cocina. Sí, sí, acá abajo, Dios, aquí. Un trapito. Agarra el trapo que baja. Espérate, yo te agarro. Mira lo que voy a hacer aquí. Carmen me va a ollar. Acá está. Ay, Dios mío. Sí, me va a ollar, mi amor. Ay, Dios mío. Esto ha sido una cosa de no creer. Ya, aguanta. ¿Sabes qué? Sí. Apaguemos el aire. Si estás enojada, pues mire. No, no, sí. Está haciendo un desastre en la cocina. Ah, ok. A ver, espérate. ¿Esto qué es? ¿Esto es el parmesano? No, pero ok. Bueno, vamos a hacer la cosa como... Ay, no, esto es lo máximo. No, sí, vamos a meterle menos. Esto es lo máximo. Ya, ok. Apaguemos el aire, pues si no, no podemos. ¿Qué le pones ahí? Tomate. Tomate. Tomate, cebolla y pimentón, pero lo quise hacer en la versión sencilla. Ya. Ay, Carlitos, bueno, y entonces, ¿cómo la... ¿Y ese día se enamoraron? ¿Y se quedaron juntos? No, entonces ella, ella nunca le ha interesado nada que tenga que ver con la faranuele de ni la musis de la... Este... Venezolana también. Sí. Ya. ¿Y entonces? Entonces... Pero dijo, a mí si no me hayan amado. El hermano de este amigo mío, que trabajaba en un restaurante. ¿No le pones todo? ¿Ah? Ponle todo el tomate. ¿Sí? Sí. Pero no queda muy tomatoso. Está bien, no. No es pizza. Ya, está bien. Ya, 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 ya. Está bien. El bolsillo, el periquito. Ah, el periquito es el manaví, le decimos. Ah, se le pone leche también. Claro. Esto sí es cocinar. Ya, versión media solana, yo sé. Ya. ¿Qué es eso? Jamón. Ya, ok. Si te molesta, no. No, no, no. No, no, no. Dame un poquito aquí. Ya, ¿y entonces? Y entonces esto... Y la invitaron y dicen, ¿quieres venir conmigo a dónde, no? El cumpleaños, ¿de quién es Carlos Marta? Ah. Ese hombre siempre me ha llamado la atención. Sí, me gustaría saber conocerlo. Y ella se apareció. Oye, al haber visto todas tus novelas. Se debe haber muerto por ti. No, 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 no tanto. ¿Por qué te quiero? Cuid, Pablo. Es tu, por ejemplo, mira, se quería volver loca. Ah, bueno, lo que pasa es que yo estaba esperando una tabla de cocinar, porque esto hay que cortarlo. ¿Qué cosa hay que cortarlo? Hay que cortar las aceitunas. Pero... Uy, por la gente era, no importa. No me odias, ¿verdad, amor? No. Entonces, como no hay eso, se hace así. Yo tengo la mano limpia. Me está ahí, sí, yo sé. Mi amor, yo, en serio, yo me bañé antes de ayer. Mira esto, Dios mío. Esto lo estoy haciendo peor que nunca en mi vida. Ni solo hago esto así con los dedos. Oye. Pero no importa cualquier cosa, el calor lo desinfecta. Exacto. Eso pasaba con el COVID. Mételo ahí, que ya no hay COVID. Se lo meten en el microondas. A ver, bueno, y entonces, entonces a ella le parecía un hombre interesante. Sí. Y bueno, le llamaba la atención, pues, digamos. Amosísimo. Le gusta el tipo. Ay, ay, ay. Y, pues, le dieron. Entonces, una mujer bella, pues. Pero el problema fue que mi hija, mi amigo y todo, como yo sabía. Y yo no tenía ganas de irmeando. Me dijo, mira, viene una mujer muy bella. Que está muy chévere. De pelo negro, de azabache, de ojos negros, periódico. Y viene porque tú le interesas. Entonces, por supuesto, cuando ella llega, entonces todo era una miradita. Y eso me cortó la nota. Pues yo decía, oye, me da pena por esta mujer que es que era el que está todo como... Te veían muy solo, muy triste, pues. Entonces, nada, empezamos en un momento dado, empezamos como a conversar, empezamos a hablar, aunque tú no lo creas, de literatura. Ya. Hay una mujer muy junta. Sí. Entendía, uy, qué bueno está esto. Y entonces, después empezamos con el tema de Dios. Ay, qué bonito. Y tú casi curas, claro. Y entonces, yo dije, qué interesante. Y le contabas cosas de Dios. Porque tú a tus papás no le contabas nada, ¿no? Te daba como cosas contarle. No, ya mi papá, mi papá. No, te digo que cuando eras chiquito, tú eras así muy reservado con tus papás. Sí, sí. Y eras un niño abierto. No, 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 no. Es que mi papá, a mi papá había que escucharlo, no hablar. Como todos los papás de esa época. Un tipo muy culto. Claro. Sí, un tipo muy culto. Bueno, y entonces comenzaron a hablar de Dios con tu esposa y ahí fue la maravilla. No, no fue así nada más, sino que me gustó físicamente y parece que yo a ella también la disteció. Entonces quedamos de volver a ver, ¿no? Ya. Pero yo no sé, ella dice, yo no sé cómo te hice caso, porque a mí ningún hombre me ha hecho eso. ¿Qué le hiciste? Me mandó un libro de regalo. Ya. Y yo nunca lo fui a buscar. No solamente eso, quedamos en salir dos veces y yo la embarqué. Cállate, la dejas de plantar. Venía su cumpleaños y me dice, te quiero invitar para San Francisco. Vámonos mejor. Ah, ¿de San Francisco? Sí. La ciudad del pescado. Bueno, pero cuando en San Francisco todavía se podía ir, sí. Claro, claro. Y ahorita está hecho una porquería. Así dice, ¿no? Este... Y yo dije, es que no puedo, porque yo tengo una grabación en Venezuela. Y era verdad, no puedo. Y yo, Dios mío, me hubiera invitado a un hombre, pero ¿qué le pasa a este tipo? No, que se vaya al diablo. Y yo, todos los artistas no es igual. Entonces, hablando con mi terapeuta en Caracas, de toda la crisis y de toda la cosa, yo estaba saliendo con un espectáculo de mujer que no voy a mencionar ahorita, que era un... ¿Con otra? Un hombre. Claro, pero que estaba ya... No, pero no, pero además esta lo sabía. Ah, ya. Maigua, sabía que sí. ¿Verdad? Y entonces le... Eh... Pero una muchacha de 26 años, pues ya yo estaba por 50. ¿Y Maigua era más o menos de toda la vida o no? No, Maigua, yo le llevo nueve años. Ah, ya, ok. Era una mujer más madura, digamos. Sí, sí, absolutamente. Ya, que la de 26. Ya. Entonces, yo no sé cómo va a quedar esto. No importa. No le hemos puesto sal, ¿verdad? Ah. No. Ahí está la sal, ahí está la sal. Oye, entonces tú estabas entre dos mujeres. No, 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 porque yo con Maigua no estaba saliendo realmente. Ah, ya, bueno, es verdad. Y entonces, en mi terapia, yo le cuento esto a mi terapeuta, le digo, mira, ¿qué está pasando esto? Esta muchacha con la que yo he estado saliendo, mire, 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 esta muchacha, no la voy a mencionar porque es una persona bastante conocida. Ah, 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 ah. Buena. Un espectáculo, mujer. Buena. Mira, y entonces mi terapeuta, una psicóloga, ¿qué es eso? ¿Se también quiere emborrachar? No. ¿O le ponemos cerveza? No, 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 por favor. ¿Y entonces? Entonces. ¿Qué te digo el terapeuta? ¿Qué quieres hacer? No, yo quisiera más queso. Vamos a pagar esto. No, más queso. ¿Por qué lo pagaste? Ah. Bréndelo. ¿Para qué? Si esto ya está cocinadísimo. No, es que falta queso. No, eso lo ponemos en el plato. Este queso. Ah, más queso de este, ¿qué? Ah, no, más queso con charela. Ah, ok. Bueno, ya, y entonces, y entonces, y entonces. Bueno, entonces. ¿El terapeuta? Bueno, es una terapeuta, una psicóloga, una terapeuta, una súper, una señora bastante mayor. Y me dice, mira, Carlos, esta muchacha que le da la cola, que ya se cumplió su función, con que era tener contacto con piel femenina, después de ese horror que vienes de vivir con la madre de tus hijos. Tú necesitas tener contacto, porque, o sea, está tan cerrado, o sea, está tan herido, o sea, tan, que no quieres saber más de mujeres prácticamente. Ya. Entonces tú tienes que buscar ese acercamiento, y esto es una maravilla esta mujer, bueno, y ahí, uh. Pero yo dije, esta quiere casarse, y quiere que me diga, yo no estoy para eso. Y yo, por supuesto que no estoy para eso. Y otra vez, otra tía. No, no quiero otra tía, ni me diga. Entonces, con todo el dolor de mi alma, tuve que terminar su relación. Y yo, me dijiste, ¿y hay alguien que te haya llamado la atención? Y le digo, sí. Y le hablo de May, en esa misma sesión. Ajá, y háblame de ella. Y entonces le contesté todo esto. ¿Ya? Me dice, ¿y qué edad tiene? No, no tiene 26 años. Ya tiene 40. ¿Y? Entonces me dijo, ¿y a qué le tienes miedo? ¿A una mujer de verdad? Ah, chusta. ¿Es una que le tienes miedo? Claro, claro. A una mujer hecha y derecha. Claro, claro, claro. Que haya leído, como tú, que esté, ajá, que no es ninguna muchacita. Que puede manejar y manipular. Y yo, no, qué miedo ni nada. ¿Y te gusta? Claro que me gusta. Entonces me dijo, bueno, ok, tarea. Oye, sí mismo, ¿verdad, tarea? Llegando a Miami, la vas a llamar. La vas a invitar. Y no, y la vas a embarcar. A ver, ¿qué pasa? Llamo a May va llegando a Miami. Y le digo, mira, May va, estoy llegando de Venezuela, no sé qué, perdóname, ya, el último embarque, no sé qué, ajá. Dice, quiero que salgamos. Ok, por supuesto, ella no pensaba hacerme caso nunca más en la vida. Y la convenciste. Entonces dice, ah, ¿y por qué esta vez no me vas a embarcar? Ah, ah, ah. ¿Y qué te dijo? Y ella dice, oye, dice, ¿y por qué esta vez no me vas a embarcar? Claro. Y le dice la verdad, porque mi terapeuta me mandó a salir a la vida. Ay, qué cínico. ¿Cómo le vas a haber dicho eso? Y ella se ha espatillado de rica. Es que es una mujer inteligente. Y me dice, tú si eres, no, quiero ser 100% honesto contigo, eso es todo. Y claro que me gusta, y claro que quiero salir contigo, pero no puedo fallar porque si me da, mi terapeuta me dice, esta es la verdad. Tú eres mi deber. Por algo lo dices, porque esta me conoce más que yo mismo. Claro, claro. Y efectivamente. Pero May va fue tu PhD. Es más, la fui a buscar y no estaba arreglada. Y yo le dije, no, a mí no me vuelves a embarcar. O sea, aquí, si te veo así en la puerta, digo, ay, verdad, ahora espera que yo me arregle. Ah, y hasta el día de hoy. Y hasta el día. Oye, ¿y Janet Rodríguez no te gustó? ¿Y Janet Rodríguez no te gustó? ¿La dama de Rosa no te gustó o ella? No, no quiero actrices. Ya, pero ¿no te gustó? ¿Qué? ¿Ella? ¿Cuál? Janet Rodríguez. Ah, no, no. ¿Esa cara? No. No, cierto que era su... Bueno, de gustar, te gusta, pues, ajá, pero no. Oye, pero es cierto que... La conozco muy bien y la verdad es que no, no, no. Ya. No tenemos realmente muchas coincidencias a nivel de... Es que es una mujer, o sea, es la típica cosa que en el medio de la palabra muy poca gente... Pero ella era muy diva. ¿Ah? Ella era muy diva. ¿Cierto que unas veces te subió la presión? Que tuviste, no sé, gastritis por los divismos de Janet Rodríguez. ¿Es cierto? Ah, esto es un programa chisme. ¿Esto es un programa chisme? También, cuéntame. No. Sí, por favor. No. O sea, ¿qué te pasó? ¿Tenía gastritis por Janet Rodríguez? No, yo estaba con problemas de úlcera, de úlcera, de úlcera y entonces en un fin de semana me hizo una tratada muy fea. Yo tenía unas presentaciones en el carnaval de Bergenland en New Jersey y de ahí pasaba al Astrodome de Houston y el lunes a las 7 de la mañana grabando. Y mis compañeros, entre ellos todos los técnicos, me tenían tanto cariño que me dijeron, Carlos, vamos hasta la hora que sea, pero se terminan las escenas para que te puedas montar a las 6 de la mañana en el vuelo. Y faltaban todas las escenas con ella y iba a encerrar en su camerino. ¿Y no quería salir? Sí, se sentía mal, se sentía mal. Y yo, voy a perder, no me puedo ir si no termino las escenas porque las tengo que grabar mañana sábado. ¿Te la hizo? Y en un momento dado dijo, mira, yo me siento muy grande, no voy a mi casa. ¡Ay, Dios mío! Y pensaba, y usted, espérate que se te quedó aquí esto. Ya. No se parte, eso hay que ponérselo. No hay moco, eso hay que ponérselo. Tiene una servilleta. El papel también es bueno. Bueno, vamos a comer esto. Ya, vamos a comer, vamos a comer. Oye, y cierto, cierto, ah, no, aguanta, no, no, entonces los platos, traigamos los platos. Ya va, este es el momento mágico de este platos. Ah, ya, ok, 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 ok. Y los platos creo que están acá, yo los traigo, espérate. ¿Deseas preparar comidas deliciosas en poco tiempo? Es posible gracias a Watson, línea de electromenores de excelente calidad, diseño, rendimiento y durabilidad. Nuestros productos han sido cuidadosamente diseñados pensando en tu comodidad y facilidad de uso. Olvídate de manuales complicados y ajustes confusos. Con solo un par de botones estarás preparando deliciosas recetas en minutos. Desde licuadoras potentes y versátiles, hasta procesadores de alimentos intuitivos, así como freidoras y canguileras de aire de alta tecnología. Descubre el encanto de cocinar sin complicaciones. Elige Watson y disfruta de la simplicidad en cada receta. Sorprende a tus seres queridos con deliciosos platillos sin esfuerzo. Porque cocinar es simple con Watson. Vive la experiencia única que solo McCormick te puede ofrecer. Con ese toque especial que tu comida necesita. McCormick, el sabor maestro. Miren todos los productos que tiene Miraflores, pero un postre sin crema batida no es postre. Así que denle ese toque delicioso e irresistible a tus recetas favoritas con crema batida Miraflores. Miraflores, lo bueno de compartir. Me pone nervioso cocinar en tu cocina y ensuciarle toda la cocina carne. Me va a odiar, me va a odiar, me va a odiar. Pero tú dijiste que de las entrevistas que hiciste en Ecuador que fueron 700, la mía es la que más recuerdas. Es verdad. Ay, qué bello que eres. Es verdad, es verdad. Yo tengo recuerdo muy bonito, pero por ejemplo en el año pasado que hice como 725 mil entrevistas en todos lados. La que es inolvidable fue la que hice con ti. De verdad, no, te lo delgo del corazón. Porque me divertí, pues además eres encantadora. Eres una seductora de profesión. Oh my God. Sí, sí. Oh my God. Cuando digo seductora no quiero decir nada malo. No, no, nada. Con doble sentido. Yo no caigo algo de desasquisitez porque no se puede perder nada. Nada, nada, nada. Esto es gourmet absoluto. ¿Dónde está? Espérate, hay que hacerlo. Ok, ahora viene el toque. El toque mágico. El toque mágico, vamos a hacerlo. Y esto hay que hacerlo con las manos. A ver, a ver, ¿qué lo hago yo? ¿Lo haces tú? Yo lo hago para el mío. Sí. No, yo lo hago para el tuyo ya. Ajá, y yo lo hago con el tuyo. Esto es. Nos vamos a pasar los chuchullos, no importa. Y entonces haces así. Ay, Dios mío. Ahí está. Ahora sí. Y el último es así. Hagamos una cosa. Ajá. Para que ya no se muevan las cámaras y te pongas ahí, te voy a dar. Este es el tuyo y este es el mío. Ok. Vamos a comer juntitos ya para finalizar. ¿Qué te parece? Oye, ¿es verdad? ¿Qué pasó? Bueno, tú sabes, la primera salida, entre mayo y yo, como fue, fuimos a comer un restaurante buenísimo, en Cora de Evo. Ajá. Y nos sentamos unos frente al otro a tomarnos un Prosecco mientras. Ay, qué rico. Y mientras estábamos en eso, dices, ok, ahora que es nuestra primera salida. Ah, sí, esto es el toque final, sí, es verdad. Son dos toques finales. Está bien. ¿Y entonces? Entonces me dice, bueno, vamos a ver. Ni tú ni yo tenemos tiempo para perder el bacon. Ajá. Y dije, totalmente de acuerdo. Ahora se puede prender el aire. ¿Ya? Entonces vamos a ser absolutamente francos. ¿Ya? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Ajá. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas de una mujer o de una relación? ¿Qué esperas de un hombre o de una relación? Tac, tac, etcétera. Y al final fue, ¿qué te gusta eróticamente que nunca hayas hecho? Es bruto. Pero tú también me lo vas a decir, pero como, pero. Y eso no se puede decir en cámara. ¿Qué te gusta? ¡No! ¿Qué te gusta eróticamente que no hayas hecho? Mira, entonces, como yo soy partidario de que. Que no hayas hecho. Esa es la parte final interesante. Que no hayas hecho. Ajá. ¿Y cuál es? No, pero es que eso, eso, eso. ¿Vas a salir conmigo? Ok, entonces sí te lo digo. No. Entonces, no, 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 yo no voy a vender información gratis. No, no, no. No, no, eso lo hice porque fue como un pacto de honestidad entre él y yo. En decirnos las cosas para no llevarnos sorpresas. Ok, pero ¿lo lograron? ¿Lo hicieron? ¿Lo llevaron a la realidad? Ya. Ok. Both of us. Oh my God, salud. Oye, ¿cierto que Maricarme Reguero era la...? Y creamos más. Uy, Dios mío. Ellos tienen el Kamasutra ahora juntos. Oye, ¿cierto que Maricarme Reguero era la que mejor besaba de todas las actrices con las que he trabajado? No. ¿Cuál era la mejor? No, la que mejor besaba no es elegante que lo diga. Pero lo que sí te puedo decir es con la que mejor empatía actoral he tenido en mi vida. ¿Con cuál? Con Maricarme Reguero. Ah, no te creo. Es una actriz. Deprimida. O sea, tú ves las escenas con Maricarme y hay... Eras señora, ¿no? Con Maricarme era señora. Era verdad pura entre todos. ¿Cuál es la canción de señora? Tampoco era tuya. Ah, sí. Esta noche de locura me entregaste tu tera. Ah, sí, es verdad. Y después yo sé que nunca se te olvidó. Esa noche fuiste mía y en la entrega me decía esa. Ay, vale. Margar, yo creo que vas a romper esto. Bueno, probaste el veneno. No, ahora vas a... Y Gigi Sancheta, ¿qué tal? ¿Ah? Gigi Sancheta, ¿qué tal? Eh, loca. Súper talentosa, visceral. Porque ella jamás en su vida ha cogido un libro. Pero es de una intuición para la actuación brutal. Claro. Pero... Y un cuerpazo. ¿Qué tal besa? Un cuerpazo, sí. ¿Qué tal besa? No, un cuerpazo. No, nada así particular. A ver, preguntas del público tengo ahí. No, ahí está. Bueno, ¿dónde está la pregunta del público? Finalizamos con la pregunta del público porque ya quiero comer. Carlitos, ¿por qué estás viniendo muy seguido a Ecuador? Arroba francesca.perez70. Por Mariela. Gracias. Por cierto, no. ¿Cómo una cosa no entendí? Me entendió. No, ¿por qué estoy viniendo muy seguido a Ecuador últimamente? Y tú ahora agregaste por Mariela. Es verdad. No, mentira. ¿Por qué estás viniendo? Porque siempre te he querido acá, pues. Pues claro, porque bueno, porque Ecuador en general siempre ha sido conmigo y con muchos artistas y sobre todo con mis compañeros venezolanos. Y en el caso mío, no solamente lo generoso que han sido conmigo toda la vida el público ecuatoriano, sino además que yo me siento en mi casa. En Ecuador, claro. Ok, ¿quién es tu crush? ¿Tiene algún amor platónico? Arroba victoriapalacios90. Tengo varios. Uno de ellos es Angelina Jolie. ¿En serio te gusta? Todavía me encanta. La boquita. Es más, tengo permiso de mi esposa para darle un beso trompito y ya. ¿Y Margot Robbie? ¿Barbie? No, no sé. No he visto Barbie. ¿No se te parece a Marlene? No. Esos hojasos azules. No, no, no. No, no. No, no sé, es que no me he fijado. Margot Robbie, ¿no la muerdes? No. ¿No sabes quién es? Seguramente la veo y sé, claro, pero es que no he visto Barbie. Oye, pero este tema del feminismo, de los niños que les enseñan ahora, que se pueden ser cualquier cosa, si quieren hombres, si quieren ser mujeres, este tema, ¿qué te parece? Mira, hay una cosa que... Sounds of freedom, I get it. Sí, hay que ir a verla. Ajá, hay que ir a verla. Y hay cosas más, más, más fuertes que Sounds of freedom. Of freedom. Of freedom. Pero, mira, yo tengo gente que amo profundamente y además en el teatro, en la facultad de la arquitectura y en la vida, tú aprendes a aceptar a la gente como esta. Sí, yo tengo amigos que son gays, no solamente son gays o homosexuales, sino que además están casados. ¡Morís a ver! Claro. A quien quiero muchísimo, pero muchísimo. Tengo amigas, parejas de lesbianas, que están casadas o que son lesbianas, sencillamente, y las quiero muchísimo. Ese, no, porque es que tú dices esto y te acusan de homófobos. No, 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 no. Tengo, yo tengo fotos con travestis en Milán, que yo salí a caminar y resulta que todos me reconocían por las novelas y todos los travestis operados y no operados y abrazados. O sea, yo nunca he tenido ese rollo. ¿No eres homofóbico? No, no, ok. Ahora, ahora, hay dos cosas que te digan. Tú te puedes, esa cosa de que yo soy lo que yo siento que soy. ¿Cómo me percibo? Ok, tú te puedes percibir de cocodrilos y te da la gana. Esa es tu vida y te puedes comprar un disfraz de cocodrilo o no, o te hacen los tatuajes de la gente. Y comer comida de cocodrilo. Nadie se puede meter en eso. Lo que tú no tienes derecho es venir a moverme a mí como un cocodrilo porque te voy a dar una patada. ¿Qué quiero decir con eso? Es lo mismo que la religión. Tú puedes creer en las piedras que Dios es una piedra. Lo que es, es tu rollo. Dios es una piedra. Lo que tú no tienes derecho es caerme a pedradas a mí para que yo crea. Es decir, no. O sea, tus derechos terminan. Ahora, en el caso del travestismo, de los transgéneros, de los no binarios, trinarios, cuatrinarios, o sea, perfecto. No te metas con los niños. No le impongas tu agenda a una criatura de 3, 4, 5 años. Cuando permitele al niño el más sagrado derecho que tiene, que es de ir descubriendo en el mundo y ir descubriéndose a sí mismo. Si a la inclinación que le dé después de los 12, 13, 14 años, no sé cuándo. Y ya es una persona con criterio que él tome su decisión. Pero lo que tú no puedes es lo que estamos viendo. Unos shows de travesti, unos tipos semidesnudos y transexuales metidos en un kinder, en un kinder con niños de 3, 4, 5, 6 años, haciendo un espectáculo directo, así en el piso al lado, revolcándose en semidesnudos. O sea, ¿cuál es la onda? Es que ni, ni, es como cuando la costumbre que había antes de el papá que quería que su hijo fuese bien macho, le agarraba el chamo de 9, 10, 12 años y lo llevaba a un prostíbulo. Eso es la misma animadada. Tú no puedes a un niño presionarlo, meterle tu rollo personal, tú solo puedes inculcar a un niño, eso es tu rollo, no es de él. El niño tiene todo el derecho del mundo de descubrir el mundo, de descubrirse a sí mismo, de quién soy, qué me gusta, cuáles son mis pasiones en la vida, cuáles son mis tendencias. Eso es su derecho. No tienes ningún derecho a obligarlo en ninguna tendencia. Con los niños no te metas. Eduardo Barastri está haciendo esta película que se llama Sound of Freedom, que pronto se va a estrenar acá en Ecuador, se llama Sueños de Libertad, y esperemos que no sea solamente una película. El director es nada más y nada menos que Mel Gibson, y están obviamente denunciando el problema de la pederastia y el tráfico de menores. Y este tema se lo va a tocar, este tema se va a hablar y esperemos que esto solo sea el principio para poder llevar a cabo este tipo de cosas y estas mafias que están enredadas. Eso es la cosa más deprimente y espantosa de este siglo. Estoy de acuerdo contigo. Vamos con los señores. Un millón de niños raptados y convertidos en esclavitud sexual y el tráfico de órganos. No, horrible. O sea, que lloras viéndolo. Sí. ¿Qué opina de la migración? No, llorar, ¿qué importa? Hay que ser algo. Hay que ser algo. Absolutamente. ¿Qué opina de la migración de venezolanos en Ecuador? Arroba Estefanía Palacios. Lo único que puedo opinar es la verdad para mí. Para mí. Y es que no te has atrevido a probarlo. No. ¿Tienes miedo? Te juro que no. Si yo como de todo. Lo que pasa es que estoy preguntando. Desde que yo he estado viniendo he visto lo maravillosamente bien que han tratado a la inmigración venezolana, sobre todo a esos muchachos estudiantes que tuvieron que huir de la violencia y de la persecución política y de la cero oportunidad, cero futuro en Venezuela. Pero tengo que conocer que no solamente en Ecuador y en Perú, en Chile. Yo estudiaba en Chile donde veías letreros en los negocios que decían se solicita gente para nada preferiblemente venezolana. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque todo, muchísimo de las organizaciones criminales de Venezuela, en la medida que se está estrangulando toda la economía, porque ellos no conocen nada, se han ido a otros países a cometer las víctimas delitos. Entonces, esa nueva camada de inmigrantes venezolanas ha sido nefasta. Para la imagen del venezolano de bien, y sobre todo como respuesta a países como Ecuador que le ha abierto las puertas. Un poco lo que pasó con Cuba, ¿no? Sí. Minibar 089, Minibar Challenger, bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía. Compartimiento en el congelador, cero. Amigable con el medio ambiente, 100% ecológico. Challenger, calidad para tu vida. Encuéntranos en las principales cadenas del país. Fideos y pastas para todos los gustos, saludables, rendidoras y económicas. No se pegan ni se hacen masa, porque Oriental de Fideos y Pastas sabe más y por eso saben mejor. Oriental, la tradición del buen comer. Yo sé que a ti te gusta mantenerte pues bien cuidadita, ¿no? Y sobre todo bella. Así que ya no es necesario salir de casa, porque Medicity te lo lleva. Pidiendo desde www.farmacismedicity.com o escribiendo al WhatsApp 098-360-5347. Repito, 098-360-5347. Aprovecha tus días Dermo todos los viernes y sábados con descuentos de hasta el 50% pidiendo los canales digitales de Medicity. El protector solar frente a la playa, tu rutina de skin care, la crema anti-edad. Todo lo que necesitas para mantenerte bella, eternamente bella. Lo encuentras en Medicity. Recuerda ingresa a www.farmacismedicity.com o escribe al 098-360-5347. Y así como aquí, rapidísimo, Medicity te lo lleva. ¿Qué opina de las nuevas generaciones de influencers, de youtubers que están acaparando el mercado artístico? Muchos sin preparación, dice arroba jorge.urbano. Buena pregunta. ¿Público? Bueno, eh... Por aquello del free... La libertad de expresión, tienen su derecho a hacerlo. Ahora, por ejemplo, te hago un... Te va a hacer una... Es lamentable porque tú ves cosas a veces que dicen, no sabes hablar, no sabes escribir. Lo que estás diciendo es una burrada. Pero, la libertad de expresión. Ahora, una cosa es eso. Y otra cosa es, por ejemplo, desde febrero para acá, a mí me han matado por YouTube y por Instagram como cuatro veces. No, no te puedo creer. No te puedo creer. El triste final de Carlos Mata. Descalse en paz. No. No, no, solamente eso. La horrible muerte. A mí, a Víctor Cámbro, pero a mí se me han afincado durísimo. ¿Qué pasa? Estos tipos hacen eso. El algoritmo de YouTube o de Instagram no lee si eso es fake o no. Claro, no lee, claro, obvio. ¿Qué lee? Las visitas. Claro. ¿A qué va dirigido eso? A llamar la atención. Y efectivamente se murió Carlos Mata. No, pues ese... Se murió Guillermo Arias. Y la gente va y va leyendo. ¿Qué hacen? Líneros. Estos sinvergüenzas. Bueno, a mi tía que tiene... Tía mía que tiene ochenta y no hace cuantos años. Monja, por cierto. Casi la matan un infarto cuando lloran. Ya voy llorando desesperada mañana. Claro, qué feo. Ustedes dicen qué feo. O sea, el cero escrúpulos a la hora de publicar cualquier cosa. Cero escrúpulos, por ejemplo. Oye, tú tienes tío sacerdote, tía monja. Tienes que son así como un linaje de hijos de Dios. Sí, y también tengo una tía prostituta. ¿Aceptarías hacer alguna colaboración con algún artista urbano? Dice María Nela Anchundias. ¿Qué? Que sí. ¿Alguna colaboración con un artista urbano? Ponte que Carol G te diga. O sea, algo así como... No sé. ¿Cómo es la canción de Carol G? ¿Cómo es que empieza? Provenza. Baby, ¿qué más? Baby, ¿qué más? ¿Ese cuento? No hace rato, no sé nada de ti. No creo que quieran mis colores. Carlitos Mate estuvo con nosotros acá en Cocinado de Corriera. Un aplauso para él. Ahora sí. No, espérate que me toca... Me toca... Me toca... ¿Cómo estás al lado? No, no quedó bien. Te lo digo que yo sé cuándo me queda bien. ¿Pero no le pusiste dos castellos? Si le pusiste, tú lo pides. Está malísimo. Está amarguísimo. ¡Malísimo! ¿En serio? Cero sobre cero. Carlos Mate es la peor comida que he comido. Entonces tenemos que comer... Pero lo quiero. Chao, chao. ¿Cómo es frío? Un aplauso para él. Vamos a preparar un club de fans de Carlitos Mate acá. Esto pasa con vino. Gracias, señores. Suscríbete. ¡Suscríbete a los palitos! ¡Fuiza, abuelo! ¡Se fue! ¡Chao! Gracias por tu respira. A mí me gusta. Mira, a mí me encanta. Se acabó. Cocinemos con Mariela. Con el auspicio de McCormick, Miraflores, Challenger, calidad para tu vida. Farmacias MediCity te lo lleva. Oriental, industria alimenticia. Y porque cocinar es simple con Watson. Conclusión. Sao.